Música Baby, cosa me gusta o recosa on Pero mi que va a botar real Si lastima a mi si Tengo la marca pa' atrás sin visionar De nada no va a resultar Quizá porque me di verdad Pero mi que voy a realizar Paso, baby, cosa me pasa de endoló Anto, mi que pasa de coi no Y que sentivo, primivo, brazavo Anto, baby Espera, botei, pa' sempre Espera, botei, pa' eternidad Y te espera, botei, pa' sempre Espera, botei, pa' eternidad Y te 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 espera, botei, pa' sempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!